Hola a todos, es tiempo de revisar las tendencias en las redes sociales. Esto es Noticias Telemedellín a un clic. Uno de los temas del momento tiene que ver con videojuegos, pues la productora EA Sports anunció el nuevo trailer de FC25. Esta nueva entrega contará con un nuevo modelo de inteligencia artificial que ofrecerá a los gamers una experiencia muy semejante en gráficos y jugabilidad al fútbol real. Y esto es increíble, Disneyland Paris rompió un récord Guinness al recrear a Mickey Mouse en el aire con 1.571 drones. El espectáculo fue presenciado por cientos de asistentes, quienes además disfrutaron de juegos artificiales y música temática. ¿Habías visto antes a un pugrito? Este tierno animal es tendencia por su particular forma de cobijarse, a tal punto de parecer un burrito mexicano. Sin duda todos queremos estar como él. Y por supuesto hay que hablar del artista revelación de la música urbana, Cris Valencia, quien se hizo viral en TikTok y ahora está de estreno con su primer tema, Ya no volverás. Este es un claro ejemplo del poder de las redes sociales y su gran talento. Recuerda que para estar informado nos puede visitar en www.telemedellin.tv y seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram como arroba noticiastelemedellin y arroba telemedellin, en x arroba telemedellin, en YouTube noticiastelemedellin y en Facebook y TikTok telemedellin. Nos vemos el próximo viernes en Noticias Telemedellin a un clic.